Continuamos con Horizon Forbidden West Hasta ahora Hablamos con Alba Uuuuh Hay que ir a hablar contigo tía Alba Me alegra verte Te has librado de esa máquina Al segundo intento ¿Qué estás haciendo aquí? Busco algo que hay dentro de Tebas Pues Fui a Arribo Conocí a tu presidente Y Llegamos a un acuerdo O casi ¿Y ¿Nos vas a ayudar a entrar? Eso parece La situación fue algo Tensa Hay algo inquietante en él Y no entiendo ¿Qué quiere de Tebas? Pensé que encontramos Los datos que necesitaba tu pueblo Tardaremos años en examinar los datos El presidente quiere resultados Aloe Debes tener cuidado Él... Ahí están Según el legado Elisabeth Sobek Ayudó a los ancestros A eliminar los obstáculos Tal y como ha sucedido hoy Has sido fiel a tu palabra Me complace No me cae nada bien este tío Tebas nos está esperando Vamos ¿Con qué? Con máquinas ¿No? No me lo veo No me lo veo He aquí La puerta A Tebas Una puerta Incomparable En eso tienes razón Está diseñada para que solo la abra un hombre Ted Faro Según el legado Colaboró estrechamente con Sobek Confiaba en ella Ella habría podido abrir la puerta Y seguro que tú también podrás Va a ser que no Capullo Lo que yo diga Es un capullo Dijiste que este ancestro viviente tenía la esencia eterna de Sobek ¿Puedo hablar? Faro, pese a su grandeza, no construyó su palacio solo Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos Los mismos que apuntaban a esta ubicación También hallamos abajo indicios de pasadizos Quizá se crearon para facilitar las obras O para los criados No podemos llegar allí Porque están inundados Y a gran profundidad Pero Sí Yo sí puedo Tal vez haya otro modo de bajar ¿Veis? Con Sobek siempre Hay un camino Pues haz lo que debas Para que entremos Lo que yo diga Espérate ¿Vamos a salir? Dejes No, por donde se... Ah, por debajo Vale Déjalo Porque me veo Lo que me va a pasar aquí Pues nada Bueno, nada Vámonos para abajo El agua está caliente Casi como unas telmas Mira esa cosa Es enorme Y llega hasta abajo del tono Ya, hasta abajo no tengo que llegar Yo tengo que llegar hasta allí No, yo vengo de allí Vale Aquí hay una fisura Quizás sí pueda entrar Sí Por aquí podría entrar Espera Que lo liamos por aquí No puedo... Ah, es que sale agua Porque va un poco Ah, no Ahora va más Va más mejor Vale Vale Parece que el túnel Se adentra en la estructura ¿Podré pasar? Baja Vale Vale O sea que yo tengo que entrar por este de aquí Tengo que encontrar la forma de parar esa turbina para poder pasar Vale Vale, esta no se va a parar entonces Entiendo, ¿no? Pero por aquí sí No puedo Con esta, ¿no? Vale Aquí nada Aquí Aquí, 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 aquí Aquí Vale Tiene que haber una forma de tener esa turbina A ver Aquí, la pantalla Esto, ¿no? ¿A que funciona todo? Aún bajo el agua Bien Claro que seguimos tirando para delante, ¿no? Vale Por aquí Vale Vale Estoy dentro Pero, ¿cómo van a entrar los Gwen? Parece una sala de ejercicio Aquí estoy Y otra vez Escondida en el gimnasio Escribiendo para conservar la cordura No me puedo creer que Grigori haya muerto Ayer mismo Así que Ted tenía aquí a más gente Incluida una adolescente Uy Ya, váyatela, tía Vale Solo aquí Vale No hay nada Por cierto Ok Vale, ahora este lado Cofre de suministros antiguos No tiene nada de normal Que un científico Su hija Un gurú Y, en fin Hablemos claro Un haren Sobrevivan al fin de los tiempos En el búnker de emergencia De un multimillonario Pero ahora que Grigori no está Creo que será todo aún más raro Ha mantenido a Ted estable Durante un par de años Más o menos Sin él ¿Quién sabe lo que pasará? Y ni siquiera entendemos Lo que le ha ocurrido La chica La chica Ted no tenía nada de normal Vale Pues vamos Sé que a todo el mundo Le ha afectado La inesperada muerte De Grigori Era un hombre Profundamente espiritual Sin miedo A destapar el velo Y mirar Donde pocos Se atreven Le he pedido Al doctor Somtou Que compruebe Qué le pasó Seguro que tenía Alguna enfermedad O algo El caso es que lo echaremos De menos Pero hay que seguir adelante Todo saldrá bien Muy lujoso Para ser un búnker Aquí sigues Parece una especie De control de acceso Un poquito más de esto Vale ¿Están aquí? ¿Están aquí? Una secta La verdad es que es un poco vergonzoso Este tipo de gente A veces son charlatanes Como los que hay ahora ¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro Renovado Mi esencia es igual que la suya A lo largo de los años Y de las generaciones Su alma es mi alma Su voluntad es mi voluntad Solo una cosa nos separa Necesito su último testamento Sus secretos íntimos Y ahora que la puerta está abierta Esos secretos están a mi alcance Cuando los tenga Por fin estaré Completo Como él Tendré todo lo que necesito Para salvar nuestro hogar Y al igual que hizo Faro El mundo A ver Me parece que hay cierta confusión Sobre quién era Faro Nadie sabe mejor que yo Quién era Quién es Yo El renovador El más grande de los ancestros El hombre que salvó El mundo Y tú Tú entiendes a Sobek Eres ella La precursora de Faro Su ayudante Ven Descenderemos a Tebas juntos Como debe ser Trae sus ropajes ¿Ropajes? Si él es Faro Y tú Sobek ¿No deberías llevar un traje de negocios A la altura de una ocasión Tan especial? Algo No, 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 no No, no voy a ponérmelo Ni hablar Llevarás la ropa adecuada Para celebrar la ocasión ¿O qué? Se dice que Lo que más valoraba Sobek Era la vida ¿Crees que es cierto? Guáratela Vale Llevaré los ropajes Buena vestida Como su madre Pero llevamos el carcaje igualmente Excelente Continuamos ¿Verdad que es 77 FPS? 38 40 O sea, atención, eh Mirad este lugar Es grandioso Los dominios de Faro Es espectacular Excelente Los secretos de Faro Tienen que estar por aquí Busquémoslos No, no, si yo sé dónde están ¿No deberíamos dejar Guadir a atrás Para cubrir la salida? En efecto Vamos allá No sé dónde están Parece que nadie se ha dado cuenta De dónde están o qué Vale Esto Vamos a pillar esto Venga, entramos Es lo que el destino quiso para mí Antes de tirarnos abajo Creo que por aquí se puede bajar Excelente Recuerda cada detalle, Bohai Para la posteridad Ocupará un capítulo en la ley De su legado Uy, mira Un baño de pies Un baño de pies Más sobre tus pies Bohai ¿Algo interesante? No Corta la voz El se ve hoy El se ve hoy Máquinas Se van a activar No son estatuas ¡Cuidado! ¡Sacad al presidente de aquí! Quedamos tú y yo Vale Contra el calor Vale Joder Que me quemo Collón Espérate, espérate ¡Sacad al presidente de aquí! Ahora Ya está Vale De hecho Hostia, había un momento que Me ha pillado con Pocas cosas para Aquí Ahora necesito Recuperar Ah, bueno, tengo vida Sí que tengo vida Pilla bastantes, eh Por lo que parece Tengo cositas por aquí Ah, hombre Acojonado No podemos permitirnos Perder a más oráculos Así que basta de retrasos Oráculos Se llama oráculos Vale Una cosita Ah, me la tiraba ya No, las Vale Y cogemos todo Vale, vamos a entrar Aquí por aquí Esto es para mí Vale, he pillado Ah, la voy a dejar ahora Entro El oráculo El olor a culo Venga ¿Qué es eso? Un trono reclinable Acoplado a una especie de aparato ¿Para qué puede servir? El hospital, ¿no? Hace una Un equipo impresionante ¿Qué se ha pasado? ¿Para qué será? Lo siento Presidente Ya lo sé Mi foco No puede leer los datos Aquí ¿Y qué hay del ancestro viviente? Tampoco puede leerlo Es nada que asco de tío, ¿eh? La verdad es que es complicado, ¿eh? Una persona así Todo el rato ahí Me quedo con 10 No puedo reventarle la cabeza Como al resto Cerrado Vale Vamos para acá Escanea el dispositivo Si no te importa ¿Tengo que hacerlo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres que haga? No puedo No puedo Déjame Que hable con ella Alba Por favor Escanea el dispositivo Ah, bueno Vale Perdón Ha sido culpa mía He hecho un pequeño ajuste Al régimen de terapia génica Y he añadido un nuevo cóctel Para tratar los síntomas Provocados por las mutaciones Con suerte Habrá cierta estabilización Tras el próximo tratamiento A saber que no se hará TED En caso contrario Los resultados preliminares Eran prometedores No había signos de envejecimiento Ni degeneración celular Pero ahora Si pudiera tener acceso A mi antiguo laboratorio En Bangkok O a mis viejos colegas O a mi viejo mueble bar Basta Tienes que ser optimista Por caña Has visto algo Lo noto Ya sabes para qué usó faro este dispositivo Creo que se sometía a tratamientos Para vivir más Mucho más ¿De verdad? ¿Podría seguir aún vivo? No digas tonterías Si estuviera vivo Mantendría su esencia Jamás me la habría transferido a mí Recuerda Él era el renovador No se habría detenido ante nada Con tal de desentrañar los secretos De la vida y la muerte Pero no para él Sino para hacer posible Todo un nuevo comienzo Para nosotros Los Gwen Y para su heredero Yo Yo Claro Empiezo a pensar Que llevas razón Tienes mucho en común Con Ted Faro Sabía que acabarías Viéndolo Continuemos Sus secretos No se aguardan No lo sé yo ¿Eso es un despacho? Quizá de un funcionario De bajo nivel Entramos Entramos Mira todo este equipamiento Nos acercamos al corazón De este lugar Puedo sentir Ya Ya Está en rojo Derribad la puerta Buscaré otro modo De entrar Buena idea Siempre funciona Muy bien Manos a la obra Aquí coñes Mira Es una especie Es una especie de conducto No es mala idea Como camina ¿Verdad como camina? No es un pijo Deprisa Derribadla Que tío Más pesado ¿Eh? Ha desaparecido ¿Habrá llegado al otro lado? Uf Una consola Quizá Vale Vamos a hacerse a todo Bien ¿Qué tienes que decir En tu defensa Ted? Son Tau ha muerto Junto con su hija Los encontré En el suelo De su despacho Cogidos de la mano Debieron de tomar veneno Yo nunca Les habría hecho eso Solo era una niña Por el amor de Dios Les ofrecí la vida Y así es como me lo pagan Dejándome solo Supongo que he estado Solo desde que empezó Todo esto Solo soportando Todo el peso Por el pasado Por el futuro El Ted de siempre Da lo mismo quien muera Porque él siempre es la víctima El de Liz El de sus hijos Algún día vendrán Y yo los recibiré Bueno Bueno Me dio Son Tau Dijo que mi envejecimiento Se había detenido Y que mis células Se regeneran Muy rápido Necesito tiempo Para que las mutaciones Se moderen Tiempo Y energía Me dijo que el reactor Puede darme lo que necesito Para volver a ser fuerte Y así recuperarme Y poder recibir A los niños Me necesitarán Mis consejos Mi guía Y ya no volveré a estar solo Ahí dentro Los secretos de Faro Están aquí No los que estás buscando Pues estarán Ahí dentro Ahí dentro Hay un bicho Y vas a flipar De verdad Mejor no entres ahí ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí Para detenerme ahora Esto a ella no le importa Que la maten Ahí, ahí Ábrelo, ábrelo Desbloqueala Va a decir Desbloqueala Por fin El legado de Faro Es mío Eso es Es él Pensaba que lo iba a matar Igual me matan No tengo nada Para atacarles a ellos Pues quería de esta Me alegra Que estés bien Detrás de otro No te lo recorriamos ¿Estás bien? ¡Derribad a la forastera! ¿Dónde se han metido? No, pero si con este Me lo cargo, ¿no? Tiene que dar ahora más Fuera, ¿no? Ah, este era el boss Ah, me lo cargo ya con esto Con esto igual tampoco debería Lo paso ya por Agastar armas Vale Faro manipuló el reactor Para que se fundiera Si él moría Hay que irse Pero ahora vamos, ¿no? ¿Dónde está el otro? No puedo cargarme ¡Oh! Acabo de flipar No están los otros No están Mierda Mierda Vaya tela Me he quedado sin El loot del Del tío este ¡Me cambia! Esto me toque para aquí Vale, vámonos No te pares, ¿vale? Ah, ya voy Ya voy Ahora ya Ah, que va a llevar el traje Que va a llevar Vale ¿Queda alguno? No queda ninguno Vale Vale Vámonos, va Esto me viene bien Por qué Vámonos Aquí ya está Nada más ¿Qué había? Está mirando ahí Va No, nos vamos a morar dos Aquí otra vez, ¿no? Le damos ¡Uh! Vaya no Qué objetivo Ni qué narices Están perdidos Están perdidos No te pares Vale Más soldados Delante ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo Vamos Creo que se va por aquí, ¿no? Vale No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Estuve ¿A dónde? ¿A dónde? Por aquí Para arriba 562 Vale Vale Vamos Otra Hostia Hostia, de veras Lo va a tirar Bueno, caerá No, pues le haga una piedra Ah, hay que buscar salida Casi se quema Venga Corriendo Levanta, levanta Voy a alterar Soldados Arriba No Vale Mejor Vale 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 Estoy un poco despistado yo ¿Qué dirás tú? Vale Habemos ido Por otro lado Vamos Vamos Nos vamos Nos vamos a separar Como si lo viera Ahí está ella Vale Eh Estamos cerca Vamos Un poco raro ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno Bueno Encontramos algo Que ayudará No solo a tu hogar Sino a todo el mundo Madre mía ¿Cómo van los FPS? Pero ¿dónde está el presidente? Está Muerto Podríamos decir Que dio su vida Para ayudarnos A descubrir Los secretos De Tebas De Tebas Ya veo Está claro que piensas que soy idiota ¿Qué? No No El presidente era un ególatra Que manipuló nuestras creencias Para crear su propia fantasía enfermiza ¿Esperas que me crea Que se sacrificó Por un poco de información? Quiero que me digas la verdad Y... Espero que sea convincente Si no es así Ordenaré A estos soldados Que abran fuego Espera Es verdad La verdad El presidente Lo estropeó todo Hizo que Tebas Se nos viniera encima Y murió Como un cobarde Pero Allí abajo Encontramos algo Que ayudará A tu tierra Si lo recuperamos Y usamos Si es preciso Lucharé para escapar de aquí Pero no tiene Por qué ser así Puedes dejarme ir Y llevarte el mérito Cuando todo mejore Tener éxito Siempre es mejor Que fracasar Parece que nuestros destinos Están entrelazados Arriba Te abre sus puertas Si tu causa lo requiere Puedes entrar y salir Pero Alba debe acompañarte E informar De tus avances Te aparece Muy bien Tebas ha dejado De interesarnos Así que volvemos A la flotilla Alba Espero Que tus informes Sean Detallados Detallados Ah Creía que iba a ordenar Nuestra ejecución Y en vez de eso Me deja acompañarte Me encantará Pero necesitarás ayuda Para llegar a la base Bar He hecho una amiga Reúnete con ella En el ferry de los Cuen Y escóltala Voy Quiero conocerla Créeme Te encantará Bar Bar te dará Un foco mejor Y todos los datos Que quieras Ve al ferry Te veré en el este En cuanto pueda Un oráculo Debe seguir la verdad Lleve a donde lleve Allí nos veremos Misión completada Ahora con el permiso Omega Lo tenemos todo Para capturar a Efesto Pero antes de ir al ferry Me pasaré por arriba Sin su presidente Quizá más Cuen Quieran hablar Y convendría Explorar la isla Voy cambiarme de ropa Es increíble Que el presidente Lograra que me disfrazase Fui Vamos a ver Necesito Un oáculo Vamos a ver Vamos a ver Lleve a donde se puede Vamos a ver Un oído Un oído Y Un oído Vamos a ver